Ciertos argumentos tenemos que analizar y ciertos parámetros y ver inclusive si es de las más caras o es de las más baratas a nivel del país hacer un análisis inclusive internamente en el Estado también cómo está el precio del agua en comparación con otros municipios Gracias por ver el video